¿Qué pasa con la era de la globalización? En este programa con tres mujeres expertas en comercio internacional, quienes nos platicarán de las estrategias que debe seguir Guatemala para mejorar sobre este tema. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema La Mujer en el Comercio Internacional. Para ello nos acompaña Claudia Villatoro, Carla de la Cruz y Claudia Barrios, que las tres son expertas en comercio internacional. Bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Claudia, estamos muy contentos de tener tres expertas en comercio internacional. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en este tema? Buenos días. Actualmente, realmente el papel de la mujer en el comercio internacional es muy activo. Desde todos los ámbitos, como empresarias, como emprendedoras, como profesionales. La mujer está cobrando un papel muy importante en la sociedad guatemalteca en lo que es el tema de comercio internacional y demuestra que sabemos tres profesionales ahora disertando el tema contigo. Y este es el tema del presente y del futuro. Los países tienen que estar abiertos a este tipo de comercio, ya que muchas veces necesitamos de algún producto de algún país o de otro producto de otro país, ¿verdad? O ellos necesitan de nosotros. Ahora, Claudia, cuéntenos, ¿cómo es esa historia comercial? ¿Cómo ha sido esa apertura de Guatemala con otros países? Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. Puedes comentarles que desde el año 1986, ya en la era democrática de Guatemala, es que se empieza a dar esta apertura comercial. Y muy importante, dos cosas. Una, que se empezó a hacer la desgrabación de productos, o sea, a bajar los aranceles, que previamente eran bastante altos y posteriormente con esto, pues, se redujeron. Y también se empezó a apoyar a todos estos productos no tradicionales de exportación para que pudiéramos llegar a terceros mercados. Y también se inicia el proceso de acuerdos comerciales bilaterales. Ya en el año 1995, que Guatemala se adhiere a la Organización Mundial del Comercio, esto facilita este proceso. Y es así como Guatemala, pues, en la actualidad tiene ya negociados 15 acuerdos comerciales, la mayoría de ellos ya en vigencia. Y, pues, tenemos solo tres que todavía no están vigentes, pero esto nos ha permitido, pues, hacer una mayor apertura comercial y tener reglas del juego muchísimo más claras. Totalmente. Y ahora, Carla, tenemos una política comercial en Guatemala. ¿En qué consiste esa y cuáles son los beneficios que obtiene el empresario de ella? Sí, claro que sí. Tenemos una política comercial de comercio exterior desde el año 2012, la cual está vigente. Aunque anteriormente tuvimos una que se impactó en los años 90, luego en el 2012 se rehace esta política de comercio exterior para que nos podamos orientar a las tendencias mundiales. Lo que habla, Claudia, de los tratados de libre comercio es una de las áreas estratégicas, que es la de acceso al mercado. Pero existen otras cuatro áreas que son muy importantes. Una de las cuales es la de la mejora de la competitividad. Esto nos hace ver que nosotros podemos ir creciendo, que tengamos infraestructura, que tengamos competitividad en nuestros productos, productividad, mejoras de las inversiones. Igual tenemos la diversificación de la oferta exportable. Derivado que esta diversificación tenemos que ver en qué productos nosotros somos buenos. Y finalmente está la promoción de las inversiones, que este es un tema muy importante para que nosotros podamos vender nuestros productos en los mercados internacionales. Básicamente, ¿en qué nos ayuda? En que le da los lineamientos a los funcionarios públicos para poder darle las bases a los empresarios para que ellos puedan tener esta plataforma y herramientas para poder exportar sus productos. Impulsa leyes. Le da certeza jurídica en muchos aspectos. Apoya e impulsa que se den, digamos, lineamientos para carreteras, infraestructura, mejoras. Es cierto, es una política que da lineamientos, pero aún tenemos muchos retos que cumplir. Ahora, Claudia, cuéntenos, ¿qué tratados de libre comercio tenemos ahorita vigentes y con qué países tenemos asociación? Como le decía previamente, tenemos 15 acuerdos comerciales. Y de los que tenemos vigentes, el más importante, ya lo mencionaba Carla, con Estados Unidos, que tenemos el DR-CAFTA, vigente desde el año 2006, que es con la principal economía del mundo y también nuestro principal mercado de exportación. Y también tenemos acuerdos con República Dominicana, con Taiwán, con México. Interesante que primero tuvimos un tratado de libre comercio y luego se hizo una convergencia ya de los países, de todos los países de Centroamérica para tener un solo acuerdo e ir en congruencia con el tema que tenemos de la Unión Habanera Regional. También es muy importante el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que va mucho más allá que solo el tema comercial, porque también abarca el tema político y de cooperación. Y esto pues también nos da una mayor certeza. También tenemos un acuerdo con Panamá, que posteriormente ya se incorporó a la Unión Habanera Centroamericana. Pero igualmente tenemos algunas reglas del juego ahí que nos beneficien y estamos trabajando con ellos. Además, tenemos un acuerdo con Perú, con EFTA y con Trinidad y Tobago. Son acuerdos interesantes, importantes, pero que no han logrado entrar en vigencia. Tenemos un acuerdo de alcance parcial con Ecuador. Tenemos también uno con Belice y uno con Venezuela. Y gracias a esos tratados de libre comercio se han podido incrementar las exportaciones y también importaciones a Guatemala, ¿verdad? Ahora, Claudia, ¿de qué sirven estas ferias de comercio internacional? ¿Cuáles son los beneficios que pueden obtener los empresarios de EA? Bueno, cuando hablamos de ferias de comercio internacional, es una de las plataformas que existen. Hay diferentes plataformas de comercio internacional. Esta es una de las que nos permite tener una vitrina global, ¿verdad?, de una oferta exportable. Pero yo siempre como consultora les hago ciertas preguntas a los empresarios, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hacer una feria? Porque no solo es una acción aislada que vamos a tomar, sino que esto viene de la mano de objetivos comerciales previos que ya tiene establecido la empresa. Para realizar una feria de comercio internacional hay que tener toda una estrategia como qué mercado vamos a abordar, qué productos son los que nosotros vamos a ofrecer a un mercado bastante demandante, como lo que es un mercado global. Y también hay que tomar en cuenta que tenemos que tener bien claro cuál es nuestro segmento objetivo, para que los productos que nosotros ofrezcamos vayan dirigidos realmente a satisfacer esa demanda. Entonces, las ferias de comercio internacional las recomiendo como parte de una estrategia de internacionalización de las empresas. Es muy importante que tengamos presente, no son un salvavidas que nos van a sacar adelante, porque sus resultados los vamos a ver en un término de mediano plazo y muchas veces se lleva hasta un largo plazo, ¿verdad? Pero es una plataforma excelente que yo recomiendo previo a hacer un estudio, qué tipo de feria me conviene, cuál es el producto que yo tengo o servicio, cuál es mi mercado, el presupuesto que tenemos también para invertir en este tipo de plataformas de comercio internacional. Y gracias a estas ferias también podemos hacer networking, podemos ver las tendencias de productos que hay en el mercado. Exacto. Cuando vemos, si vamos a la raíz, a la definición de que es una feria de comercio internacional, vemos que juntamos la oferta y la demanda en un mismo lugar por un periodo de tiempo determinado, y también nosotros podemos tener contacto con clientes potenciales que pueden ser clientes nuevos, podemos reafirmar alianzas con clientes ya existentes que nos visitan en nuestro stand, podemos ver las tendencias que está tomando el mercado, ¿verdad? Porque no solo podemos desarrollar productos de forma aislada, sino que van de acuerdo a tendencias, e incluso hasta ver la competencia misma, porque la competencia sí nos va a estar nosotros, nos va a estar tomando en cuenta y vigilando qué hacemos, qué producto y qué ofertas exportables llevamos. Incluso cuando hablamos de tendencias es de aprovechar mucho, tomar en cuenta el Instituto Pantone, ellos lanzan cada año el color que va a regir todas las temporadas, ¿verdad? Para este año 2019 está Living Coral, entonces vamos a ver cómo todo se va a tornar en las siguientes estaciones, tomando en base esta paleta de colores. Pero en las ferias también tenemos que tomar en cuenta que al mismo tiempo, lo que tú mencionabas, el networking que se puede realizar, ¿verdad? Más adelante vamos a tocar un poquito el tema de ruedas, pero ruedas de comercio internacional también funcionan al mismo tiempo, ahora hay una modalidad que está la feria y al mismo tiempo está la rueda de negocios, que son citas programadas. Entonces eso también ayuda a aumentar el potencial que tiene una empresa de aperturar mercados internacionales. Y los empresarios no deben de ver como un gasto participar en ferias comerciales internacionales, sino lo tienen que ver como una inversión. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Como estamos viendo, Guatemala tiene varios tratados de libre comercio y acuerdos de asociación que nos permitirán exportar más productos a más países a nivel mundial. Mejorar el clima de negocios y la competitividad son factores fundamentales para que Guatemala tenga acceso a más mercados. Es importante que construyamos más obras de infraestructura, como puertos, aeropuertos, autopistas, para mejorar la movilidad de nuestros productos. Continuamos con inversión y desarrollo. Y ahora en el tema de asociatividad y unión, lo de las cámaras empresariales, la unión de sectores, ¿cómo eso puede ayudar en el tema comercial internacional? Bueno, pues es muy importante que las empresas también busquen asociarse dentro de su propio sector. En Guatemala tenemos una gama diversa de cámaras empresariales que se dedican desde la rama agrícola, industrial, de productos no tradicionales de exportación, de servicios incluso también. Entonces es importante que la empresa haga su mejor investigación y vea en cuál de estas cámaras debería estar participando. Y en cada una de estas cámaras lo que hay son servicios para el empresario socio, para que puedan exportar de manera más fácil a estos mercados y participar en las ferias y las misiones comerciales que se programan anualmente en cada una de ellas. Entonces pues invitar a las empresas a que puedan abocarse a la cámara que consideren que pueda apoyarles en mejor medida dependiendo de la rama en la que se dedique. Sí, porque hemos visto que varias han sido beneficiadas con esa expertise que ya tiene ese sector que les pueda dar recomendaciones y también ayudar a incrementar sus exportaciones. Ahora Carla, ¿cuáles son esos retos que tenemos en el tema de comercio internacional? ¿Los retos como país para lograr ser competitivos? Bueno, los retos son diversos. Uno de los grandes retos es a nivel de infraestructura. A nivel de infraestructura tenemos un déficit bastante grande para poder sacar nuestros productos, principalmente los productos agrícolas, salir desde el campo a venir a la ciudad en donde están las mayores empacadoras para que sean competitivos en los mercados internacionales. Igualmente para que pueda haber un transporte terrestre que pase por nuestras carreteras sin tener tantos daños y que el costo de transporte suba tanto el porcentaje que tiene de precio dentro de los productos. Este es un punto muy importante. Igual hay una certeza jurídica e institucionalidad. En el tema de promoción de exportaciones es tan importante el tema pero aún no tenemos una institucionalidad que apoye a nivel país las exportaciones como lo tiene Chile, ComproChile, como lo tiene ProColombia. Estos temas se han gestado, lo han platicado muchas veces. Hay una iniciativa en el Congreso del PROATE pero estos temas son tan importantes porque hacen que los empresarios puedan llegar a estos países, puedan tener esa facilidad, tengan la inteligencia de mercados necesaria para poder llegar a esos mercados, conocerlo porque el gran empresario puede pagarse una misión comercial pero hay muchas pymes que tienen una vocación exportadora que podrían estar invirtiendo en estos temas. El tema del clima, el clima de negocios. Ese es un tema muy importante en la actualidad. Nosotros este año retrocedimos cinco posiciones en el índice de competitividad y mucho es por el tema de clima de negocios seguridad porque se invierte en las empresas mucho en seguridad. Este tema en las carreteras es vital. El tema de hacerle ver al inversionista que Guatemala es un país que tiene certeza jurídica. Es mucho tener esa imagen de país. Nos hace falta llegar a poderlo promocionar. Nosotros tenemos un país que tiene la industria sin chimeneas tan grande pero otros países se nos han adelantado por esa falta de estrategia que tenemos que coordinar entre todas las instituciones. Sí, las instituciones coordinadas permiten que tengamos una mejor estrategia y que todos vayamos a un mismo camino que es buscar la inversión en Guatemala, el desarrollo de Guatemala. Ahora, Claudia, usted en su experiencia, ¿cómo ha sido esa participación en ferias comerciales y en ruedas de negocios? Bueno, te comento, he tenido la oportunidad por más de 10 años de participar activamente como expositora desde gerencias de diferentes empresas en ferias a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa, China incluso. Y es bastante buena la experiencia para las empresas debido a que hemos visto a lo largo de estos años realmente cómo en base a una estrategia preestablecida alcanzamos esos logros de internacionalizar con productos, en mi caso, hechos a mano, ¿verdad? En otros países, la gente, entre más lejos nos hemos ido con productos hechos a mano, la gente admira mucho toda la riqueza de la cultura maya, se ha aperturado mercados que quizás nunca se imaginaban que se podían abordar con algo elaborado a mano. Es muy positiva la participación en una feria, pero siempre recalco, ¿verdad?, previo a una estrategia previa, establecida, que podamos alcanzar objetivos comerciales. Las ruedas de negocios realmente son citas programadas. ¿Cuál es la diferencia entre una feria y una rueda de negocios? Realmente es que una feria es una vitrina que nos va a permitir alcanzar el mayor número de potenciales contactos, contactos potenciales, para poder nosotros cerrar negociaciones comerciales. Y ese es el objetivo, se presta muy bien a esta plataforma. A diferencia de las ruedas de negocios, que lo podemos resumir como citas programadas, donde realmente ya hubo un trabajo de parte de los organizadores, donde ellos hicieron una investigación que mi oferta exportable realmente es de interés de los compradores. Entonces, en esas citas que ellos tenemos ya programadas, que por lo regular van en 30 minutos la duración, ya se reúne la oferta, se reúne la demanda, pero los contactos que yo voy a tener ya son menos, pero es gente que sí está interesada realmente en nuestro producto o nuestro servicio. A diferencia que en la feria tendemos que pasar en ese proceso de filtro, ¿verdad? Tenemos una N cantidad de contactos, que después realmente casi que el 50% sí realmente va a estar interesado, y de ese 50 a un 25% me va a pedir una cotización y tal vez con un 5 o un 10% voy a lograr terminar yo con una orden de pedido. Sí, casi que en la rueda de negocios es más directo, ya tiene que ir preparado para ya cerrar casi que el trato. Exacto, sí. En la rueda de negocios, como te digo, ha habido un trabajo previo de parte del organizador. Ellos hacen todo el research para que tanto, toda la oferta pueda tener por lo menos 5 a 8 citas mientras dure la rueda, que por lo regular tarda dos días. Y lo que hablábamos desde que el empresario tiene que estar informado a los TLCs que hay, para que ellos también puedan dar un precio más competitivo respecto a su competencia, ¿verdad? Por supuesto. El tener toda esta información que estamos compartiendo ahorita, cada quien desde su ámbito de experiencia, es muy importante. Pero el empresario sí tiene que tener todo esto. ¿Por qué? Porque en una rueda de negocios o en una feria, siempre aconsejo que vayan las personas que realmente dominan el tema de todo lo que es la producción, qué cambios se pueden hacer a los productos o servicios, o qué cambios no, hasta dónde yo puedo ceder a un descuento o no. Y en el tema de tratados de libre comercio, se puede tomar ya como parte del speech, de la plática que uno ya tiene preestablecida, que va a presentar a los compradores. Les puede decir, mira, mi producto es tal tarifa arancelaria, en tu país de destino, nosotros entramos con un arancel preferencial o incluso cero, ¿verdad? Dar todo este tipo de información que son tips que nos ayudan para poder finiquitar una venta. Sí, hacer esa investigación numérica. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Claudia, ¿qué representa para la región la unión aduanera entre Honduras, El Salvador y Guatemala? Es muy importante comentar que esta unión aduanera habla mucho más allá de solo la apertura comercial. Implica muchos más temas, como integrar a toda la región, ¿verdad? Pensar en que yo voy a mandar mis productos como que los estoy enviando a un departamento del país, que no voy a tener mayores contratiempos. Por ejemplo, con la unión aduanera entre Guatemala y Honduras ha habido muchísimos beneficios. Uno de ellos es que se ha reducido el tiempo de paso entre los pasos fronterizos de incluso días a 15 minutos, ¿verdad? Eso es algo muy importante, lo que nos brinda mayor competitividad como país. Y hablando un poco de datos macro, ya Guatemala y Honduras que tienen su unión aduanera y El Salvador que se está incorporando, esperamos que ya medio año pues esté plenamente incorporada, ya si contamos a los tres países, hacemos la octava economía de América Latina, ¿verdad? Lo que nos da una idea de la importancia para la región de este proceso. Igualmente incluye al 50% de la población de la región centroamericana y el 62% del Producto Interno Bruto. Entonces básicamente esto nos da la idea de la importancia del proceso y cómo el resto de países de Centroamérica debieran irse incorporando a esta unión aduanera. Que si bien es cierto, tenemos un proceso de unión aduanera general en el que abarca desde Guatemala hasta Panamá, no ha avanzado con el mismo ritmo, ¿verdad? Probablemente por falta de voluntad política o por la costumbre que ya nos dan estos más de 60 años que llevamos negociando. No puedo decir que no trae beneficios porque sí se han hecho bastantes logros en materia de normativa técnica, en que tenemos un arancel externo común, etc. Pero podríamos hacer mucho más como lo hacemos ahora con la Unión Aduanera, Guatemala, Honduras, El Salvador. Sí, como región podríamos ser más competitivos ante otros países, ante otros continentes, ¿verdad? Ahora, en el tema de Unión Europea, ¿cuáles han sido sus beneficios con ellos? Bueno, es muy importante mencionar que este acuerdo es el primero que se logra negociar realmente como una región centroamericana unificada. Porque si bien en el tratado con Estados Unidos empezamos como región, terminamos negociando bilateralmente, ¿verdad? Mientras que con la Unión Europea, pues esto nos permitió tener una fortaleza realmente como región y que no trabajáramos en nuestras listas, digamos, como de forma bilateral. Totalmente. Ahora, Carla, ¿dónde se deben abocar los empresarios para tener una mayor guía en respecto a instituciones y organizaciones que le puedan dar ese acompañamiento en el tema internacional? Hay varios puntos, hay tanto privados como públicos. En el ámbito público, el Ministerio de Economía tiene la parte de comercio exterior. Ahí se podrían consultar los temas arancelarios, los temas de preferencias que hay, cuáles son los tratados, saber también cuáles son las reglas de origen que tienen los productos. Igual hay un viceministerio de la PIN en el cual podrían preguntar en qué feria les podrían apoyar. Si son pequeños, también hay ferias nacionales que ellos invitan, como las ferias del migrante, en la cual vienen compradores internacionales. Por otro lado, existen las cámaras empresariales que les dan una plataforma a los empresarios para poder tener una mayor amplitud de su exportación. Se encuentra la Cámara de Industria, está ahí representado en el Departamento de Comercio Exterior, que tienen guías, que tienen algunos instrumentos que les pueden apoyar y les pueden apoyar en las conformaciones de misiones comerciales. Igualmente se encuentra Hexport, que tiene varias comisiones que les pueden apoyar ya asociándose, en los cuales les pueden dar también el acompañamiento a ferias, misiones, e integraciones a cursos y capacitaciones a través de la Escuela de Comercio Exterior. En el tema centroamericano se encuentra la SIECA. La SIECA está aquí ubicada en Guatemala, en la zona 14. Ellos también tienen un sistema de capacitaciones que les puede apoyar para poder mejorar su sistema de comercio y también tienen informaciones básicas sobre programas que les pueden apoyar en determinado momento. En algunas ocasiones, siempre hay que estar investigando, hay algunos programas de comercio exterior que son, o préstamos que son financiados por el BID o por el Banco Mundial o por algún donante, en los cuales también hay programas específicos que pueden calificar. Ahorita hay uno muy fuerte que le dicen el CEO, que está financiado por el programa de ayuda a la prosperidad. Este es un programa que existe vigente. Pronacom es otro punto donde podrían apoyarse. Ahí más que todo, ahí existe para los inversionistas, para quienes quieran apoyarse. El comercio exterior no es solamente exportación, también están las importaciones. Para eso existe la Cámara de Comercio que también les puede apoyar y darles algunas inducciones de cómo es el mercado nacional y de dónde pueden traer algunos productos que compitan. ¿Existe información, apoyo? Ah, entonces solo hay que buscarlo. Ahora, Claudia, usted que ha tenido 10 años de experiencia en el empoderamiento de artesanos en el área de Occidente, cuéntanos esa experiencia con ellos. Bueno, realmente esto ha sido algo como profesional, admirable, ver cómo estos grupos de hombres y mujeres que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos tienen un talento nato, tienen ese don en sus manos para los productos hechos a manos, al igual que cualquier persona tienen sus sueños, ¿verdad? Tienen una visión hacia dónde quieren llevar su familia y quizás lo que ellos vivieron no quiere que se repita la historia con sus hijos, ¿verdad? Y a través del desarrollo de productos ellos ven esa oportunidad para cambiar su forma de vida. Es increíble cómo ellos tienen esa capacidad, tienen todo el deseo de salir adelante con productos que puedan ser de calidad exportable. Lo único que necesitan es una mentoría, ¿verdad? Un acompañamiento. Lamentablemente, en algunos grupos o cooperativas que se han formado no tienen toda la capacitación necesaria que ellos requieren en relación tanto a diseño de un producto, hablamos otra vez de tendencias, ¿verdad? Que es lo que está de moda, que es lo que está buscando el mercado objetivo y también asesorarse lo que hablamos, ¿verdad? Qué tratados tenemos, qué partida arancelaria va a tener asignado nuestro producto. Cuando nosotros los empoderamos a ellos con todo este tipo de información realmente vemos un cambio, no solo a nivel personal sino que en sus comunidades completas, ¿verdad? Porque hemos tenido productos que en una comunidad específicamente los desarrollan y los producen, entonces vemos ahí cómo nosotros a través de una mentoría o a través de ser intermediarios que les compramos los productos a ellos, después pasan por un proceso ya final para ser exportables, vemos que a través de este encadenamiento ellos pueden cambiar verdaderamente su nivel de vida, niños que no tenían oportunidad de ir a la escuela, ¿verdad? Ahora tienen una visión de ser médicos, de ser abogados a través del emprendimiento que tienen sus papás. Muchas gracias, Claudia y Carla por habernos compartido toda esta información, esta expertise y que espero que toda esta información les pueda ayudar a las empresas guatemaltecas a ser exportadoras. Muchas gracias por todo su conocimiento. Gracias. Gracias. Como hemos visto a estas mujeres que les hemos presentado han demostrado su experiencia y participación en el comercio internacional. Las ferias internacionales y las mesas de negocios son herramientas fundamentales para que podamos tener más participación en más mercados internacionales. En la actualidad, Guatemala tiene negociados 15 acuerdos comerciales a los cuales debemos sacarles el mejor provecho para encauzar a Guatemala en la senda de desarrollo. Nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!